Y en los últimos seis meses se ha incrementado la población carcelaria, registrándose aproximadamente mil ingresos mensuales. Durante el relanzamiento de la Mesa Interinstitucional de Cárceles, realizada en la Sala de Conferencia del Arzobispado de Huancayo, el director regional del Instituto Nacional Penitenciario, Yoni Castillo Reina, reveló el hacinamiento de los penales de Huamancaca y de La Oroya a nivel regional. Este penal se construyó para una capacidad de aproximadamente 680 personas, y actualmente tenemos una capacidad de 1.383 personas. De igual manera el penal de La Oroya, que fue construido para una capacidad de 62 internos y actualmente tenemos 123 internos. Castillo Reina reveló que existe una gran cantidad de procesados a diferencia de los internos sentenciados. Nosotros tenemos procesados a nivel de la región Centro Huancayo 3.191 internos, y sentenciados tenemos 1.574 internos, frente a una población de 4.370 personas aproximadamente. Del mismo modo, el director regional del INPE señaló que existe una alta tasa de internos que no tuvieron acceso a una educación completa en primaria y secundaria. Tenemos una población analfabeta de 59 personas, tanto procesados como sentenciados. Lo mismo tenemos para la primaria incompleta, tenemos 261 personas. Con superior no universitaria incompleta tenemos 33 internos. Con superior no universitaria incompleta tenemos también 33. Con superior universitaria incompleta tenemos 24. Con superior no universitaria incompleta tenemos 46, que hacen un total de 1.383 internos. Esta misma tasa de no acceso a la educación se repite en los penales de Concepción y de La Oroya, donde estos se construyeron para cristalizar el castigo y no para la rehabilitación del interno. No, les comento algo, no rápidamente, la construcción de penales se hizo no con la finalidad de rehabilitar el interno en principio, sino se hicieron para castigo, para castigar al interno, no para rehabilitarlo. Nosotros estamos tratando de rehabilitar y aprovechar al máximo los espacios que tenemos libres para poder de alguna manera formar talleres y centros de trabajo laborales para que el interno pueda rehabilitar y pueda aprovechar al máximo su estancia transitoria. Pero eso no sería todo porque la carencia de profesionales es notoria para realizar trabajos de rehabilitación de los internos de los tres establecimientos penitenciarios. Para el penal de Huancayo tenemos 17 profesionales, 3 psicólogos, 5 trabajadores sociales, 3 abogados, 6 profesionales de la salud, que es un total de 17. En el tema de la horroya, también solamente tenemos un abogado y tres profesionales de salud. En total, hacemos cuatro personas. Frente a esta dura realidad, Willy Ruiz, coordinador nacional de la Mesa Interinstitucional de Cárceles, dijo que la cárcel es una oportunidad de aporte al desarrollo debido al incremento de la población carcelaria a nivel nacional. Hasta mediados del año pasado en que ingresó el nuevo gobierno, había en promedio unos 47 mil internos a nivel nacional y en los últimos seis meses el crecimiento de población penitenciaria ha sido de un promedio de mil personas por cada mes. Es decir, en este momento ya nos encontramos en 56 mil, digamos, al mes de marzo. Willy Ruiz dijo también que se combatirá la corrupción en los penales. Se va a buscar una corrupción cero a través de diversas acciones, con visitas inopinadas, con un equipo especializado para poder detectar aquellos focos de corrupción, con agentes encubiertos incluso. Es decir, unas diversas acciones para poder acabar y terminar con la corrupción en el nivel de los centros penitenciarios. Y a eso nosotros también tenemos que aportar. Por último, Monseñor Pedro Barreto Jimeno terminó esta reunión con una frase que Dios hizo cuando cayó en desgracia. Estuve preso y me fuiste a visitar.